Sólo Dios pudo preparar una salvación tan grande. Eternidad incluye el llamado de Dios. Fuimos llamados para Jesús, en Jesús, con Él, por Él y para Él. Ese es el llamado santo. Ciertamente glorioso nombre, nombre sin igual. Gracias por llamarnos, cuando ni te amábamos, ni te necesitábamos, ni te buscábamos, ni te considerábamos. Fue el contrario, te ignorábamos y te despreciábamos. Y aún así tú nos ignodiste el llamado santo. Es Dios quien nos llamó a la eternidad. Y hoy respondemos en obediencia, hoy respondemos en fe, al supremo llamado. Gracias por este tiempo glorioso de adorarte. Gracias por la maravilla de estar en la familia. Gracias por ser eclesía, piedras vivas. Que realidad maravillosa, mi Dios. Fuimos llamados para ser pueblo para ti, pueblo santo. Bendigo tu palabra, es bendita, nunca regresa vacía. Da el fruto eterno, bendito Padre. Y permite que este mensaje tenga repercusiones eternas. Permite que haya fruto eterno, permite que haya ganancia en abundancia para ti. Todo, todo es para tu gloria. Vivimos para Él. Esa es la vida significativa. Todo demás es una mentira. Es una falacia. Es algo hueco, donde el diablo tiene derecho a actuar. Solo en tu llamado somos guardados. Gracias, amado Dios. Un aplauso al Señor, amados míos. Bendito a Dios de los cielos. Grande, maravilloso. Qué bueno estar en casa. Qué bueno estar en casa, de los amados hermanos que amo tanto. Aleluya. Pero esta vez no los dejo. No cometo el error de dejarlos. Me los llevo en la maleta. Aleluya. Qué bueno verlos a todos una vez más, hermanos míos. Algunos todavía no han podido apretar, así que he prohibido irse. El tema de hoy día, qué gran gozo volver a compartir la palabra. Aleluya. La eternidad requiere el llamado de Dios. Me encanta ese título. Ahí lo hice todo. Ya podemos cerrar, irnos. Y comenzar a vivir esto. Qué mensaje tan importante. Qué dicha. Compartir este mensaje delante de mi hermano y amigo Danilo. Qué gran gozo. Amén. Tenerte entre nosotros es un sueño hecho realidad. Oraciones. Oraciones tan hermosas, oraciones tan bellas. Y que Dios nos ha dado este privilegio. Otra vez, amados míos. Amén. Eternidad requiere el llamado de Dios. El Espíritu de Dios no descansa, ni un solo minuto, provocándonos día a día, minuto a minuto, al conocimiento de la verdad de Cristo. Que estamos en Él. Y Él es nosotros. Constantemente, para vivir esa realidad. Todo en nuestra vida cobra sentido. Cuando descubrimos la vida indestructible de Jesús en nosotros. La única vida digna de vivir es descubrir la vida de Cristo en nosotros. Todo lo demás es falso. Eso es un engaño. No vale la pena vivir. Decir vida indestructible y decir eternidad es lo mismo. Son sinónimos. Estamos viendo la vida de Dios ahora. ¿Qué es la vida? Es la vida de Dios ahora. ¿Qué es gracia? Es la expresión del Padre en nosotros. Esa definición me encanta. Si yo no expreso la vida de Dios en mí, no es gracia. Si tú tomas gracia para excusar tu derrota, oye, no pisotees la sangre de Jesús. Si tú tomas gracia para excusar confusión y excusar vicios, no es gracia. ¿Qué es la gracia? Es la expresión de la vida de Dios en mí. ¿Qué definición tan pegajosa? Alguien que amo tanto me escribió. Y que está aquí sentado. Y me dijo, Pastor, ya no me llama la atención irme al cielo. Ahora tengo el cielo cada día. ¿Qué gran felicidad siento en cada momento? Dios mío, esos varios. Para mí nunca borraré ese mensaje. ¿Qué más entendió esta dama? Cada día se encuentra con esta luz de entendimiento. En esta verdad que se traduce en una vida que crece en nuestro interior. Y esa vida nos fascina, nos envuelve, nos levanta al propósito primario de Dios. Hoy vamos a entender algo maravilloso. Una pincelada más de esa eternidad. Me encanta, me encanta, me encanta. Aleluya. ¡Qué revelación tan increíble! Y es por ello que cada día nos rendimos voluntariamente a Dios. Para que Él exprese a Su Hijo en nosotros. Y a través de nosotros. Ese es el Evangelio. Es tener vida. El Evangelio no es llorar por desdillas. Y llorar por incendios. No comprende. Se llama religión del hombre. Eso lo creó el infierno. Y cada día anhelamos descubrir su palabra gobernante. Sobre toda realidad, tanto espiritual como natural. La palabra de Dios es gobernante. Y debe gobernar todo. Nuestro ser. Una expresión que ha tomado y que me ayuda a resumir de una manera muy, pero muy práctica y eficaz, cómo el Evangelio del Señor, Jesucristo, actúa en nuestros corazones, es Hebreos 11.8. Ese versículo, Dios mío, tú tienes para cien años y nunca te acabas de fascinar. Un solo versículo es lo que vamos hoy a desglosar. Y que resume, en una esencia fascinante, en una estola estocada magistral, resume el Evangelio. ¿Qué versículo tan increíble? Hebreos 11.8. Por la fe habrán. Siendo llamado, es el eternidad que requiere, el llamado de Dios. Observa, tú no puedes venir a la eternidad por ti mismo, tiene que ser llamado. Es Dios que te llama a algo que Él quiere, que tú descubras. Eternidad requiere un llamado, es un llamado de Dios. Y se nos requiere obedecer, observa, que al lado del llamado, mire la palabra, obediencia. Por la fe habrán siendo llamado, ¿qué hizo habrán? Obedeció. Ahora observe, ¿a qué obedeció? Eso me... ¡Ay, ay, 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 Dios mío! Esto es tremendo. Para salir al lugar que había de recibir. Él no lo pidió, es plan de Dios. Conherencia. El llamado de Dios era un lugar para recibir. Entonces, el lugar no es terrenal, ya lo hemos visto. Y es una herencia, hermanos míos. ¿Entendemos esto, amados? Fuimos llamados a recibir, no un lugar terrenal, es una herencia espiritual. Amados míos. Y es nuestra herencia. Es decir, que no salgas y no camines como no tienes herencia. Tú tienes que cambiar tu carácter, tu alegría. Si no, compras una máscara. Me encanta que en el COVID salían varias máscaras medio raras. Se cubrían la cara con esa máscara, pero en la máscara ponían figuras. Como sonrientes. Oiga, póngase la máscara, pero la tengo puesta. Bueno, así, honestamente, el Evangelio, más que una máscara, nos dio una identidad. El Evangelio nos dio una herencia, es real. Tú fuiste llamado para una herencia, pero no es terrenal. Tú tienes que entenderlo. Ese es el reto de este... ¡Un solo versículo! Ese es el reto de esta mañana. Ahora, observe esto. Eso es lo que me fascina. Salió sin saber a dónde iba. ¿Cómo tú sales y llegas sin saber a dónde vas? Ese es el tema. Eso es lo que me fascina. ¿Cómo este hombre podía llegar a donde no hay dirección? A ver. Llévame, ¿a dónde? No sé, llévame. ¿Pero cómo te voy a llevar si no sé? El llamado, entiende, por favor, entiéndolo con tu espíritu, lo suplico. El llamado de Dios requiere que tú no sepas. ¿Qué está implícito allí? Dependencia. ¿Qué está implícito allí? Confianza. Y Dios no ha cambiado. Ese es el Evangelio. Sigue siendo el Evangelio hasta hoy día. Dice el apóstol Pablo que Dios le dio el Evangelio a Abraham. Este es el Evangelio predicado mero, mero por el mismo Dios, a nuestro Padre. Como tú sabes, por favor, detengámonos, visualicemos, no nos imaginemos. Salió sin saber a dónde. Viva. Uno de los males que tenemos como generación, y que creo que nos ha hecho tanto daño, es saber. La fe nuestra requiere saber para salir. No hay que tanto daño. Somos una generación que sabe demasiado, o pretende saber demasiado. Porque vaya que no conocen el Evangelio. Ellos creen que saben el Evangelio. Pero el Evangelio de Abraham no lo conocen. Se trata de una fe que se basa en saber demasiado, y obedecer muy poco. ¿Hemos cambiado los papeles? Abraham no sabía a dónde iba, pero obedeció. Otros sabemos mucho, y no obedecemos mucho. Esa es la generación desobediente. Que gusta saber, 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 saber. Aquí encontramos una ecuación muy poco común hoy día. Aleluya. Abraham no sabía a dónde iba, pero obedeció una tonelada. Venimos, recién ayer, desempacadito, olemos a cuy. Venimos hoy, de madrugada. Llegamos a la una. Sin comer, casi veintitrés horas de vuelo. Ayuno forzado. Porque no pudimos, no había dónde ver. Pero honestamente, ver a tantos jóvenes, niños, que sí quieren obedecer. Ese es el Evangelio. Matrimonios. Yo les animo a ustedes. Posiblemente vamos para diciembre. Dios aparece todo. Y les agradezco a ustedes por sus oraciones. Que nadie me diga que usted no fue. Porque todos fuimos. Todos fuimos. No hubiesen podido oír si ustedes no me envían. Espiritualmente y materialmente. Honestamente. No es que no debamos entender. Que se cree claro esto. Sino que es cuestión de que si comparan mi conocer con mi obediencia. ¿Quién gana? Tal parecería que no sé nada. Porque mi obediencia no tan... Solo es la mayor magnitud. Sino la mayor delicia. Si comparan mi obediencia a mi conocer. Mi obediencia debe ser más. Es el problema. ¿Conocemos tanto? Oecemos poco. Ciertamente necesitamos crecer en entender. Pero mi disposición para obedecer es mayor. De hecho, Dios se revela y revela más aquellos corazones dispuestos a obedecer. ¿A quién es que Dios se revela? Dios no habla al desobediente. Dios no pierde tiempo. ¿A quién es que Dios habla personalmente? Dios no gasta un segundo en aquel que no quiere obedecer. Observe. Dios llamó, Abraham obedeció. Eso es... No puede cambiar ese patrón. Oye, ¿este mensaje se pone poderoso? Tremendo, hermano mío. Me dieron mucha comida allá. El pastor Fersen. Van a amar a Patricia. Aleluya. Se come rico, ya le digo. ¿Sabe usted que uno se baña allá? Allá no tengo que usar crema en la cara. Aquí me tengo que estar echando crema cada rato. Llego allá y el agua te quita todo. Todas esas tonterías de la cara y del cabello, todo eso se quita. Aquí el agua enseguida me hace daño. Bueno. El evangelio no viene a nosotros con una pregunta. De que si queremos hacer eso. El evangelio no te pregunta qué es lo que tú quieres hacer. O sea, Dios no viene a nosotros y nos dice, ¿qué tienes ganas tú de hacer? ¡Entendamos, por favor! Dios no viene a nosotros preguntando, ¿qué quieres hacer? ¿Comprendes eso, hermano mío? Si no entiendes eso, no entiendes el evangelio y jamás podrás ser libre. Y vas a morir de miseria espiritual. ¿Qué le decís ya? Y a ver cómo Dios nos ayuda. ¿Qué quieres hacer? Y déjame, Dios, las cámaras de la cabeza, cómo yo te ayudo en lo que tú quieres hacer. No. Esa frase, ayúdate, que yo te ayudaré, no está en la Biblia. Eso nació de la religión. Es parte de la sabiduría del infierno. Arráncatelo, porque eso no es ni siquiera es bíblico ni es de Dios. Ayúdate, que yo te ayudaré. No pertenece a la vida indestructible. Dios nos vino para ayudarte en tus deseos. Entiende eso, por favor, arráncate esa sabiduría del diablo. Dios no viene a ayudarnos en lo que tú deseas. Es Diosito, ayúdame. Eso no es el Evangelio. Hay un llamado. ¿Cuál es el llamado? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la eternidad? Dios te hace un llamado. ¿Cuál? Tremendo. Vamos a descruzarlo en tu ratito. Y este hombre salió. Su marca salió. No tienes que salir. Hay un salir. Si tú no sales, no entiendes el Evangelio. Otra vez, si tú no sales, no entiendes el Evangelio. Te han engañado. Esos cosas que hoy día llaman iglesia. Aleluya. El Evangelio no viene a preguntarme qué es lo que yo quiero hacer. sino que el Evangelio es un llamado de Dios. O sea, Dios llamó a Abraham. O sea, la eternidad requiere un llamado. y como cuando Dios te llama, obedeces. Recuerdo que mi mamá me llamaba, ¡oh! Tengo que medir. Mi mamá está llamando. Y vaya cuando mi papá me llamaba eso, ni responda, salta. Amigo, papá, tú no tienes que responderle, tienes que saltar. Como un alambito enseguida. Sí, señor, sí, señor. Enseguida. Ahí estabas tú enseguida. Sí, señor, sí, señor. El llamado a mi papá. Vaya. Parece que se cambiaron el nombre. Tremendo. entendiendo. Amén, amados míos, mira esto. El Evangelio no es una reunión poderosa que nos estemezca. Y allí pretender decirle a Dios qué tiene que hacer con nosotros. Y es entremecer la reunión, la alabanza, la aleluya, y ahora pretenderle decir qué es lo que tú tienes que hacer. El Evangelio hoy día ha sido reducido a que tú seas estremecido, tocado, sacudido, y luego tú decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Seamos honestos. Es el Evangelio hoy día. Quiero ser sacudido, estremecido, me gustó, y le dije a Dios qué es lo que tiene que hacer. en nuestro Evangelio es Dios el que obedece. ¿Seamos honestos? No, no, no. Este tipo de Evangelio lo que forma es gente que sabe a dónde va y su nivel de rendir el corazón en obediencia es muy limitado y muy condicionado. produce gente que sabe mucho y obedece poco. La vida de este tipo de Evangelio se agota demasiado rápido. Son personas que les dura la exclusividad, algunos una hora, otros un día máximo, otros como más espirituales una semana. la exclusividad, la vida le dura muy poco, se agota. Es una vida muy circunstancial y no transforma los deseos del corazón, no cambia. ¿Y por qué se agota demasiado rápido el fuego de este tipo de hermanos? Entienda esto, porque nuestra alma nunca se sacia. y nuestra alma entra fácilmente en frustración cuando Dios no responde a nuestros caprichos. Lloro para que Dios cambie a mis hijos, cambie a mi marido, cambie esto, cambie esto, y como Dios no lo hace, me frustro. Mi deseo no cambia y a eso le llamamos Evangelio. Eso no es Evangelio, porque no entendemos y estamos predicando algo equivocado. Es que es tremendo. Esa forma de entender el Evangelio hay que erradicarla de nuestras vidas. Ese es el impulso Evangelio que predomina por doquier, alimentado y formado por ministros que no conocen. el misterio, la eternidad. En el verdadero Evangelio Dios nos llama y no sabemos a dónde llegar. Se trata de una obediencia radical. Está muy bien pedirle a Dios para el bien y solución de muchas de nuestras necesidades. Eso está bien. Y Dios está feliz. Entendamos bien. Veníamos del Ecuador para acá y pedimos un buen viaje. Pedimos a Dios doce días allá y que el cuerpo respondiera. Yo me enfermé del estómago. Tuve medio día mal del estómago. Pero no perdí ninguna de mis responsabilidades, mis deberes. así que pedimos y Dios nos responde. Dios como nuestro amante Padre se agrada que le pidamos una y otra vez en todo momento. Pero si nuestra obediencia no es mayor entonces no entendemos el Evangelio. Si todo lo que hace mi hijo es pedir y pedir pero no oye su llamado, muy poco obedece, entonces algo está muy mal con su carácter. Algo no está funcionando. Y luego sigue creciendo pedir y pedir y no obedece. Algo está mal en mi criaturita pero se va a hacer un monstruo después. Y debemos saber que el Evangelio no se encuentra en nuestro llamado a Dios sino el llamado de Dios a nosotros. Repito, repito porque parece que se escapó. Entiende. El Evangelio no se encuentra en tu llamado a Dios sino el llamado de Dios a nosotros. No eres tú el que llamas a Dios. Cambia a mis hijos. Cambia esto. Cambia al otro. El trabajo esto y esto. Somos nosotros que estamos llamando. Hemos reducido el Evangelio a nosotros llamar a Dios. No, no. Entiende qué es el Evangelio. Es el llamado de Dios a nosotros. El llamado de Dios es a su luz, es a su verdad, es a su vida. Pero nosotros no sabíamos que nos necesitábamos. tú sabías que tú necesitabas la vida y no lo necesitabas. No, necesitábamos pero no sabíamos que lo necesitábamos. Necesitábamos la vida pero yo no sabía. Necesitábamos la luz pero yo no sabía. Aleluya. Nosotros no sabíamos que lo necesitábamos. Él me llamó. Ahora entiende esto. Yo no sabía que lo necesitaba. Entiende ese Evangelio. Importante porque aquí se ve que es algo importante. Porque lo que tú no necesitas tú no atesoras. Otra vez, lo que tú no necesitas tú desprecias. ¡Wow! Eso sí me importa. Él nos llamó de muerte a vida y yo no lo sabía. Él me llamó de libertad, de esclavitud a libertad y yo no lo sabía. Él me llamó de tinieblas a luz y yo no lo sabía. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué secreto hay aquí! Eso es importante este secreto de los míos. Éramos esclavos, entienda esto, éramos esclavos de la peor esclavitud. Es una esclavitud tal que nos roba inclusive hasta el deseo de la necesidad. porque yo estoy encadenado con cadenas aquí y yo deseo ser libre. ¿Sí o no? Yo estoy en una cárcel y yo deseo ser libre. Por la actitud del pecado tú no deseas ser libre. Ni tienes necesidad ni quieres ser libre. Vaya, fuimos libertados y nosotros no lo sabíamos. ¡Wow! En el mundo hay una esclavitud que nosotros no reconocemos y es por ello que es la peor esclavitud. ¿Esta es la peor esclavitud? El mundo es esclavo del pecado y sus deseos y hace la voluntad de la carne y sigue la corriente de maldad pero no lo reconoce. De hecho, el mundo ama el mundo ama su esclavitud. ¡Aleluya! Es una esclavitud acompañada de ignorancia y una esclavitud que el mundo elige. ¿Cuándo tú has visto una persona cuerda escogiendo esclavitud? pero este tipo de esclavitud es la peor porque la amamos nos hace ignorar nos hace no necesitar y nos hace no elegir. Yo creo que no hay peor esclavitud que esta. ¡Aleluya! Pero ahora viene la palabra del Evangelio y nos dice ¡Sal! ¡Aleluya! Fuimos llamados para salir de esa esclavitud ya no más ese tipo de esclavitud y cuando nos dice que salgamos de esa esclavitud nosotros no sabíamos que eras esclavos yo no sé de usted porque yo yo no me veía esclavo yo no me sentía esclavo y me gustaba esa esclavitud hermanos míos ¿entendemos esto hermanos míos? De esta misma manera los discípulos cuando estaban con Jesús tenían muchos planes con Jesús pero Jesús tenía otros planes o sea los planes de los discípulos eran tremendos Pedro y todo eso porque ellos no se veían esclavos entendamos bien que pasaba en el corazón de los discípulos ellos no se veían esclavos nosotros Jesús fue a la cruz cuando nadie a su alrededor le pedía busca la escritura nadie le pidió a Jesús ve a la cruz de hecho le evitaban ¿por qué le evitaban? oye ¿para qué? si no necesitamos busca no hay ni un solo ejemplo bíblico de que alguien le diga ve a la cruz tú no necesitas que Cristo vaya a la cruz y vives como no necesitas ¿qué te interesa? un hombre colgado en un madero que estupidez tú no necesitas y vives como no necesitaras no hay peor esclavitud que la que tú eliges amas y no necesitas ser el ser libre esa es la peor esclavitud de tu corazón de tu mente te engaña tanto el pecado que tú amas ser esclavo wow te roda tu destino te roda tu llamado y te sustituye tu llamado por otras cosas en lugar de vivir para cosas grandes quieres pasiones quieres estar con un hombre quieres quieres estar con una muchacha quiero dinero quiero un carro quiero cosas estúpidas vanidad dice el sabio vanidad y la palabra vano allí un humo que se desvanece que es la vida ya ay julie roberts ay que mujer tan bella y con su lunar aquí ay que mujer afortunada millones belleza hombres que se derriten diamantes hoteles que esclavitud te roba tu destino no hay peor esclavitud que la que te roba aún tu deseo de ser libre ese es el pecado te roba tu destino tu llamado de que los discípulos querían evitar que Jesús fuera a la cruz no hay ningún solo discípulo dice si por favor por favor por favor ve a la cruz rápido apúrate que Jesús es libre no hay ni uno de hecho cuando Jesús hablaba ellos decían nosotros somos libres a que te refieres ellos decían nosotros nunca hemos sido esclavos habla de una persona que tiene vicio a ver es libre habla de él para que tú veas es libre habla de un joven que está por su pobreza su destino no es libre y se ofende y te va a matar y va a cerrar su corazón ¿por qué? porque ama la esclavitud no hay peor esclavo que aquel que ama lo que le esclaviza vaya que pecado cierto es horrendo que me hace amar lo que me esclaviza cuando Jesús fue a la cruz nadie nadie a su alrededor ni uno solo dijo señor señor necesitamos que mueras por favor gracias por la cruz porque necesitamos por tu sacrificio necesitamos vivir una vida superior no hay ni un solo ejemplo danos vida eterna no hay ni uno de hecho dice que nos despreciaron vaya nadie al contrario cada vez que Jesús hablaba de la cruz ellos se resistían enseguida y tú te resistes no me digas que no el hombre está perdiendo su hogar no resiste perdiendo a sus hijos y ahí está el freno me voy de aquí a aquella iglesia si miran lo que yo quiero váyase mijito siga esclavo vaya para allá vamos por favor a Juan capítulo 8 verso 36 32 mira Jesús mira esa frase tan gloriosa que todos conocemos pero no seguimos el contexto y nos quedamos allí Juan 8 32 conocerés la verdad pero veamos el contexto bendito conocerés la verdad y la verdad os hará libre entonces enseguida vino la resistencia mira el le respondieron en mi vida dice le resistieron linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie y eran escravo de Roma escravo del del fariseísmo escravo del legalismo escravo de desamor escravo de dureza y aún se seguían siendo libres wow ese es el pecado ¿cómo como dices tú serés libres? más tremendo eso Jesús le respondió de cierto de cierto digo que todo aquel que hace pecado en singular no pecados pecado en singular que es el engaño esclavo subraya esclavo es del pecado en singular como naturaleza tú vas a ser lo que tú eres estoy hablando de un cambio de naturaleza y el esclavo no queda en la casa para siempre el hijo sí queda para siempre así que si el hijo te libertare seréis verdaderamente libres lo primero que yo le pido al Señor entonces oh padre yo soy esclavo de aquello que amo que me engaña que te resiste que te desprecia es una esclavitud tan grande yo soy esclavo del pecado y solamente Cristo es el que me liberta que esclavitud tan infame tan infame que siendo esclavos y robándome de mi destino glorioso no lo veo ni lo reconozco como tal eso es una infamidad ahora observemos que la única manera de ser libres del engaño y poder del pecado es conocer la verdad por eso dice conocer es la verdad más no es una verdad como un cúmulo de doctrinas es la verdad como una persona conocer es la persona llamada verdad para ser libre de esta esclavitud hay que conocer a una persona conocer es la persona llamada verdad y seremos verdaderamente libres que ha dicho aleluya Jesús tuvo que darles una parábola para hacerles reflexionar a ellos sus expectativas propias versus escoger vivir según las demandas del reino y allí Jesús escoger vivir según mis deseos es donde consiste el engaño mientras que escoger vivir según el reino es la libertad vamos a entrar en la parábola por motivo de tiempo pero permítanme rápidamente Jesús dice el reino de los cielos es como un hombre que iba a recibir un reino y repartió un talento a todos y le dijo administrar mientras yo regreso y les pediré cuenta wow ese es el llamado o administra tu vida según tus deseos o expectativas o administra tu vida en lo que se te da y tienes que dar cuentas es como Jesús decirle miren la vida no es como ustedes piensan y le refirió la parábola de aquel que fue a recibir un reino y les entregó una mina un talento a cada uno para que negociaran entre tanto y luego iba a regresar para pedir cuenta se te dio el reino se te dio la vida indestructible que vas a hacer Jesús les está presentando un evangelio donde aunque este evangelio pudiera no suplir las expectativas lo que si me ofrece es mucho más grande y más glorioso que lo que yo pueda esperar este evangelio no te cumple tus expectativas pero lo que te ofrece es más grande mucho más glorioso y el te quiere por eso que dice sin saber a donde ir vamos a desgrosar eso en tu momento es el evangelio que nos ofrece la vida de Dios en lugar de nuestra propia vida anótalo por favor que es lo que te ofrece el evangelio es la vida de Dios repito es el evangelio que nos ofrece la vida de Dios en lugar de nuestra propia vida y ese evangelio nos llama a esa vida Dios está llamando uno por uno nombre por nombre ven a la vida y así es Dios quien nos llama y nosotros debemos salir para obedecerle y salimos sin saber a donde vamos porque nunca sabemos llegar a la vida por nosotros mismos jamás tú vas a llegar a la vida por ti mismo es conociendo de Él la manera de llegar a la vida es conociendo a Jesús Él es la vida Él es el camino por eso Dios yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida así que hemos sido llamados a ser un pueblo santo ¿qué significa eso de ser pueblo santo? por años santidad es como alguien que como que camina así medio raro con una cara medio rara ay es santo ¿qué significa santidad? es algo o alguien dedicado al propósito de Dios por ejemplo Samuel la mamá lo nació lo entregó a Dios lo santificó tú compras un carro y dices padre este carro es sólo para ti lo santificaste ¿qué santificación? no es religión santificación es entregar algo a un propósito conocemos tantas señoritas que dijeron mi propósito es para Dios yo vivo solamente para Dios wow que señorita tan piadosa llena de vida niños piadosos hogares que dedicaron mi matrimonio joven es para Dios y los han santificado y vaya que tienen el cielo en la tierra ¿qué significa ser un pueblo santo? santo significa que algo es dedicado al propósito de Dios que pertenece para vivir para Dios así nomás así que tú eres un pueblo santo ¿por qué? porque tú vives para un propósito tu propósito es vivir para la vida Pablo dice yo necesito este propósito para el misterio de Dios Pablo sabía conocer el misterio entender el misterio y expresar el misterio que es la vida indestructible así amados míos ser un pueblo santo significa que hemos sido dedicados y apartados para vivir según el misterio a vivir según la vida indestructible a vivir según lo eterno ese es el misterio estamos en esta tierra viviendo lo eternal estamos en esta tierra no viviendo circunstancial aleluya vivimos por valores absolutos cualquiera cosa que yo pueda hoy manifestar que no exprese la vida es pura desobediencia ¡ay, ay, ay! eso es profundo cualquiera cosa que tú manifiestes y no manifiestes la vida es desobediencia yo he sido llamado a un solo propósito cual habrán a ser un pueblo de la vida eterna él fue llamado salió obedeció a la heredad que Dios le dio la vida inestructible y Dios entienda él entendió que no era un llamado terrenal siendo dueño y pudiente escogió vivir terrenalmente espiritualmente lo terrenal no iba a gobernar y afectó a su hijo y a su nieto por eso se llama el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob cada tienda que vivían era un llamado yo no soy terrenal y lo entendían que era un llamado superior celestial que no tenía nada que ver con lo natural ni con lo circunstancial ni con lo terrenal ese es tu llamado también y solo así podés ser fuerte obviamente de otra manera te estás engañando y vaya que nos gusta que nos engañen aleluya salir sin saber a donde ir representa un nivel de humildad de mi parte que le dice a Dios yo no sé cómo vivir es una humildad de tu parte yo no sé cómo vivir la vida eterna y representa un quebrantamiento un rendir de ti que le dice al Señor quiero que me enseñes a vivir la vida eterna reconozco que lo que vivo es una mentira por favor guíame cuando tú sales sin saber a donde vas porque Abraham salió sin saber como tú caminas como tú llegas a la tierra prometida sin saber a donde vas como ustedes saben recién nos mudamos a una nueva casa llegamos al aeropuerto y es la primera vez que salgo del aeropuerto a mi nueva dirección y no sabía cómo llegar una de la mañana cansados del camino seis maletas el chalo se demora y esperando el bendito chalo y no viene tuvimos que llamarlo para que vengan a recogernos treinta minutos verdaderamente que está cansado del camino y hambre en todo el camino por fin llegó el charro metimos las maletas nos lleva el carro estaba estacionado recogimos nuestro coche y prendo el carro y a donde voy si no sé literalmente no sé cómo llegar de la puerta a mi nueva dirección cómo tú sabes a donde no sabes porque antes tenía en mi celular está establecido pones home y donde quiera el mismo recalcula tú puedes estar en Indianapolis pones home home casa ya está establecido pero ahora voy y ya no puedo poner home porque me lleva la otra que no es mía ya no puedo poner home y aunque borraba y los otros tristes que no me sé la dirección todavía no me la he memorizado no la tengo en mi cabeza ni en ningún papel literalmente si ella no se recuerda yo no puedo escribir ella si eso lo sabe de memoria entonces ella me dice esta le escribo allí vaya recalcule ¿cómo tú sales sin saber a dónde vas? ¿entiendes eso buenos míos? requiere un nivel de confianza en Dios requiere un nivel de humildad yo no sé no sé cómo ir yo lo ilustro de esta manera allá está la tierra prometida y tú no caminas de esta manera de frente porque tú sabes dónde vas pues tú vas caminando lo estás yendo para allá yo lo ilustro de esta manera caminamos de acostado aquí está Dios y caminas así como tú llegas a tu destino viéndole a él porque no es un destino terrenal es un destino de una persona por eso que le dieron abran casas viñas pozos y ni siquiera lo recibió escogió vivir en tiendas ese sí que no era terrenal por eso que se llamaba padre de la fe qué maravilloso eso mon mío entendamos esto por favor cualquier forma propia que yo tenga de entender de la vida va acompañada de inmadurez cada vez que tú le dices a Dios yo entiendo el evangelio la inmadurez está pegada y por eso hacemos canciones anoche llegué a pesar que estaba cansado y mi celular se prendió en un CD completo de famosos y suena bonita la canción linda no le voy a decir cuál es porque bueno pero dice abre abre los cielos dame rompe y linda pega oza la canción suave pero yo no puedo traer esa canción yo no puedo pedirle que Dios venga ven Señor te da cuenta que todo lo que tú crees que el evangelio va acampoñado de inmadurez ese no es el evangelio tú no le puedes pedir que Dios venga ya vino no le puedes pedir que Dios te dé ya te vio lo que le quieres que tú salgas para obedecer salir de qué para allá vamos es tremendo todo lo que tú creas que el evangelio es va acampoñado de inmadurez porque sólo Dios es el que te lo va a mostrar y Dios se lo revela a aquel que no sabe pero como tú crees que sabes Dios no te enseña y vaya vaya algunos hermanitos que tienen cara de saber mi humillarme es mi reconocimiento humano de depender de Dios para conocer lo eternal repito mi humillarme es mi reconocimiento humano de depender de Dios para conocer lo eternal no tenga miedo este mensaje no es largo aleluya ya estamos para terminar hay cosas en este tiempo que nosotros estamos dedicando prioridad que ante los ojos de Dios son desobediencia Dios te llama para salir oye sal de esa vida y tú no quieres salir sal y obedece el llamado hay cosas relaciones que tú tienes que romper y tú no sales hay actividades que tú estás haciendo que no tienes que hacer y Dios está llamando a salir hay valores actuales que me están robando la vida estas cosas son mero engaño me está robando la vida así que el evangelio es alcanzar aquello por lo cual fuimos llamados Dios me está llamando a que y alcanzar eso que Él me está llamando pero para alcanzarlo tengo que salir el evangelio de Jesucristo no se sustenta en información acerca de la Biblia sino que la experiencia viva de entender deleitarse expresar a Cristo en nuestras vidas tú tienes que entender la vida eso es el llamado de Dios Dios nos está llamando a entender la vida que la vida es Cristo es una persona y es una vida indestructible es una vida de eternidad por encima de la circunstancial que no depende de lo terrenal ni lo natural es el llamado de Dios Dios te está llamando a que tú salgas de lo natural pase lo que pase circunstancial quiero seguir el llamado Abraham salió a la tierra que Dios le mostraría pero apenas llegó se encontró con una gran hambre ahí nos metemos en lío ya se dañó la historia visualiza por favor entiende esto Abraham Abraham si señor te llamo a una tierra de tuya leche y miel donde está vámonos rápido mija en feca vámonos tierra de leche y miel casa, viñas, pozo donde firmo visualiza por favor Abraham salió de tierra de idolatría Abraham a tierra de leche y miel y cuando llega ¿qué fue lo que sucedió? dice ¿cuál hambre que nunca había en la tierra? oye ponte de acuerdo el leche y miel o es hambre entiendes lo que Dios te está ofreciendo ¿por qué? ¿por qué Dios te llama a la vida y cuando quieres y respondes te enfrentas con hambre? ¿por qué? ese es el reto Abraham salió y obedeció dale un trofeo bendito Dios Dios le dio hambre ¿por qué? vamos a verlo Génesis 12-1 ¿ya estamos listos hermanos míos? aleluya Jehová había dicho Abraham vete de tu tierra vete de tu parentera allá allá hay las relaciones filiales ahí está el lío hermanos míos vete de todo lo que tú estimas naciste en esta nación yo soy colombiano hasta la cepa no, no, no yo siempre me moriré comiendo tortilla no, es el suyo le tremendo vete de tu tierra ¿qué significa eso? vaya, vaya, vaya qué llamado tan radical es un salir de lo que tú llamas vida y si no sale estás desobedeciendo y te están engañando es el peor engaño entiende el evangelio por favor Jehová Dios le había dicho Abraham vete de tu tierra vete de tu parentera de la casa de tu padre ay, ay, ay a la tierra que yo te mostraré él no sabía ahora observa las seis promesas yo haré de ti una nación grande que te brinda yo te bendeciré yo te engrandeceré tu nombre tú serás bendición bendeciré a los que te bendijeren maldeciré a los que te maldijeren aleluya y se dañan bendita en ti las familias de la tierra los que llamo de cielo es ahora el llamado de la vida es ahora radical poderoso ahora nosotros tenemos que entenderlo hay que salir y el asunto que él salió estas seis promesas pero cuando llega llega hambre se dañó la fiesta y se fue Abraham márcalo y se fue Abraham como Jehová le dijo o semi como porque ni siquiera dijo como porque Dios le dijo deja todo pero él no él tomó a Lot su sobrino que significa cargado y salió con su papá que significa atraso le demoró quince años hasta que el papá se muriera Abraham salió y se quedó en el camino hasta que el papá murió vaya que retrasito y aquí hay varios retrasados bueno en el sentido de retraso de tiempo entiéndeme bien en el contexto lo explicaba por favor no me diga mal amén estamos amados míos ojalá lo tomemos sabiamente nadie entropiece lo estamos hablando Lot era carga y fue una carga estaba hablando que despreciamos a nuestros papás por favor comprendamos bien y Dios está diciendo mis relaciones filiales no determinan la vida mi enamoramiento no determina mi vida y hay joven que pierden su destino nunca salen nunca salen fuimos testigos de doncellas muchachos preciosos que han determinado seguir la vida continuamos por favor Abraham era de cuantos años siete cinco sesenta y setenta y cinco años cuando salió de tierra de idolatría tierra de Arán tomó pues Abraham a Sarai su mujer Sarai significa la que gobierna con su puño con su propia mano y a Lot hijo de su hermano Dios no le dijo que lo hiciera y él lo hizo tomó sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron victoria ahora se ve el verso diez apenas llegó hubo entonces hambre en la tierra y descendió a Gran Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra ¿de dónde se fue? de la tierra prometida descendió a Egipto un momentito me llamó a tierra de Chimiel hay hambre y me voy a Egipto allá reprendido cuando va a Egipto adquiere una mujer que no debe adquirir sale reprendido avergonzado ahora cada vez que Dios te llama a la vida va a haber hambre ¿por qué? y el peligro es que tú vas a descender a Egipto tenemos que entender este evangelio y no lo comprendemos ¿por qué Dios permite hambre en el llamado de la vida? ese era el reto de hoy día recuerda eternidad requiere un llamado y Dios te está llamando pero en ese llamado lo primero que te va a emprender lo primero es hambre ¿por qué? porque en el hambre Dios te quiere arrancar toda expectativa humana todo plan humano todo ese humano Dios te quiere asegurarse que tú no traes expectativa tuya aleluya aleluya y cuando tú no tienes expectativa ¿quién te va a desilusionar? nadie yo me voy de la iglesia ¿por qué? porque me robaron cuando estábamos en la prédica me chocaron el carro expectativa por si tú no tienes expectativa ¿quién? te roben el carro entero oye no tan solo que te roben el vidrio comprendemos eso ¿cuánta gente se va de la iglesia? yo esperaba que mi marido se convirtiera expectativa y han pasado tres años mi marido sigue como Judas expectativa expectativa yo esperaba que no me lo tenía que Dios me resolviera todo y yo mi negocio lo esperaba lo primero que Dios hace es arrancarte todas tus expectativas y no entendemos ¿por qué razón? porque la expectativa que tú tienes no te permite entender la vida Dios te tiene que arrancarte tu expectativa de felicidad lo que tú crees que Dios si quiere que tú tengas felicidad porque Dios tiene más felicidad que Cristo yo tengo una expectativa voy a estar a la iglesia porque me voy a ganar un bachelor expectativa y a tal eso porque mi negocio va a prosperar expectativa yo vengo aquí porque aquí me dice que la gente es sanada expectativa de hecho una hermana dijo y no se la exagero ¿de qué me sirve esta salvación? si mi esposo no se convierte expectativa lo primero que Dios te da es hambre tenemos que entender pienso que muchos desisten y vuelven atrás wow que mensaje hermanos entonces hubo hambre observa entonces una consecuencia de llegué seis promesas de hecho el pastor joven la ha desglosado un maravilloso probó gratis están las seis promesas y las seis pruebas allá atrás pide la es gratis pero observe entonces ese entonces va en consecuencia de ¿por qué Dios permite hambre en tu vida? ¿por qué mi marido no se convierte? ¿por qué mis hijos hoy entienden el hambre? ¿por qué la salud? ¿por qué la finanza? entendamos el hambre bendito no entendemos el evangelio y ahí es donde muchos fracasan el hambre demuestra dónde está tu corazón me encanta me encanta me encanta y aconteció cuando estaba para entrar a Egipto dijo a Sarai y su mujer observa cuando hay hambre tú vas a desobedecer y lo que es peor vas a coger los caminos de Egipto y vas a exponer a tu esposa en peligro es fue el que dijo mira todo ese plan wow un momento un momento ¿qué está pasando? ¿podemos visualizar la tensión con las cosas? visualiza llegamos a tierra de leche y miel te bendeciré se las cabezas oye mi amor ¿qué pasó? mira la tensión en el matrimonio está seria la situación allí visualiza la tensión matrimonial wow Dios va a arrancar toda ilusión de Romeo a Romeo de príncipe azulito yo recuerdo un hermano de Ambato Ambato está a siete horas de cuenca y escuchó el seminario el don de la fe estando en Ambato él con la esposa tomaron ese maravilloso seminario él tenía un buen trabajo vivía en un buen apartamento estaban bien establecidos y por el tomar el seminario el don de la fe tomó la decisión radical de oro de dejarlo todo y mudarse a cuenca con los niños porque escuchó algo que no era descomunal e entendió el llamado de la vida vendieron todo salieron de todo y vinieron a cuenca y vaya que lo espero el hambre lo espero el hambre porque el hambre porque el hambre purifica tu llamado entiende solo los que pasan el hambre demuestran que entienden los que no pasan el hambre se quedan amargados frustrados y regresan se van a Egipto Abraham falló aquí no entendió no entendió el hambre él tenía que pasar la prueba del hambre Abraham falló y expuso a su familia a gran peligro todo cristiano que no pasa el hambre desciende a Egipto se revuelca con el fango de Egipto y expone a su familia a presiones que no se necesitan y a esta familia que le mencionó si pasaron el hambre y vaya vaya es la criaturita que llamé al púlpito de 7 años Dios mío que maravilloso un momentito tú me prometiste tierra de leche y miel y aquí hay hambre choque choque que tremendo eso hermanos míos hay tanta hambre que Abraham tuvo que descender a Egipto para poder sobrevivir entendamos esto el llamado de Dios no está sustentado por tus expectativas que tremenda lección dura de aprender es una lección dura de la fe hermanos míos en el llamado a la vida indestructible Dios arranca nuestras expectativas que lindo hermanos míos que glorioso es sin duda que este llamado va a producir mucho favor sin duda y grande favor pero por favor entiende ciertamente va a arrancar tus expectativas humanas y carnales yo voy a aprender la obra terminada porque mira los hermanos mira los matrimonios mira cuánto amor mira las doncellas mira los niños me presentaron un niño de cuatro años y me lo trajeron al frente cuatro añitos y el niño me recita estamos veintidós de memoria y yo quería que se callara porque me dejaba cuatro años de memoria hermanos míos de uno ve esa exclusividad ve esos jóvenes ve esos señoritas oye cuánta virtud yo quiero yo quiero yo quiero yo quiero pero no sabes que el hambre va a purificar si realmente eso no es la vida indestructible no se acomoda a nuestras expectativas y si yo no tengo expectativas entonces nada que ocurre me va a decepcionar aleluya eso es importante hermanos míos en el reino amamos a las personas servimos a las personas pero no pongamos las expectativas en las personas pongamos nuestra expectativa en quien en Cristo de esta manera guardamos el corazón ten expectativa en persona y te vas a desilusionar y comenzamos a buscar pasajes a juzgar y a condenar y mil cosas porque tengo expectativas y si no aprendes eso Dios te va a dar más hambre decepciones en el corazón aleluya siempre la decepción y la frustración vienen por causa de una expectativa sería bueno que lo entiendas repite siempre la decepción y la frustración vienen por causa de una expectativa he encontrado a tantas personas que se decepcionan en el Evangelio porque han encontrado una adversidad que les toca atravesar y por expectativas no suplidas hermanos míos cuántas personas decepcionadas que vuelven atrás conocemos maravillosos en nuestro seminario de parejas 50 parejas unidas proféticas llorando flores a cada uno profecías amándose declarándose te entrego mi corazón y hasta los benditos se arrodillan y hasta cogen la guitarra y le cantan a la bendita espera que le ven el hambre lindo romanticismo entre las parejas pero si no pasamos el hambre no vamos a entender la vida eterna he visto lindas parejas que cogen la guitarra y le cantan ay si alguien me cantara así yo no le he cantado de ahora así pero he pasado el hambre aleluya es mejor que no seas tan cantante y es mejor que entienda el evangelio porque de verdad que hemos ministrado 50 70 parejas con decoraciones con flores con comida con empanadas con humitas con humita y queso hermanos míos pero no pasaron el hambre ¿por qué razón? porque el hambre nos quita las expectativas humanas y nos enfoca solo en la vida así que amados míos ya sea que Dios me sane a mi tía o no me sane he decidido no decepcionarme no pongo esa expectativa en mi corazón soy yo quien se humilla para entender esta verdad en lugar de forzar esta verdad a mis expectativas no voy a tratar de adoptar este evangelio a mi vida y no voy a adoptar mi vida al evangelio entiende Dios no quiere que tú adaptes tu vida al evangelio eso es importante que comprendas Dios no quiere que tú adaptes tu vida al evangelio Dios quiere que tú descubras la vida del evangelio en ti oye es importante hermanos míos todo aquel que levanta un evangelio para adaptar las expectativas humanas se consumirá en su grupo peso hoy por hoy hermanos míos en Estados Unidos tenemos un evangelio que levanta las expectativas humanas alimenta las expectativas humanas ven para que sea feliz ven para eso ven para lo otro eso no es el llamado otra vez los pastores tanto aquí como allá y allá que vaya ahí ya que hay bastantes cubre evangelio de expectativas humanas toda persona que no entiende el evangelio se consumira que radical es esto hermanos míos si yo presento una forma de evangelio que a la gente le agrada recibir le aseguro que no es el evangelio porque el evangelio lo primero que hace es poner la cruz a mis expectativas es lo primero que hace hermanos míos escúchame el evangelio hay una poderosa verdad muy poderosa y es que cuando el alma humana se le ofrece algo que no espera recibir pasa esto la despreciamos entiende este punto final calienta la sopa que hasta allá vamos lo primero que pasa con el evangelio verdadero en tu alma es que lo desprecias el verdadero evangelio tú lo desprecias si alguien te medica el evangelio y tú sales corriendo a recibirlo no lo entiendes porque el verdadero evangelio lo resistían de Jesucristo y hay gente aquí que ha aprendido torcidamente persiste en eso y vaya que están mal es decir el desprecio es no necesito esto que tú me ofreces el alma no necesita lo que el evangelio le ofrece y lo desprecias entendamos hermanos míos cuando tú vas a una iglesia y te ofrecen algo y tú saltas de alegría no es el evangelio porque lo primero que tu alma hace es resistirlo pastor prevelo a mi encanta usted te pregunto aleluya uno no entra al supermercado y compra todo lo que hay que es lo que compra lo que necesita o no y entro porque quiero agradar al dueño voy a comprar todo no tú entras independientemente del dueño tú compras lo que necesitas lo que no necesitas tú lo ignoras tú lo aunque algunas mujeres no eso es otra cosa compran compulsivamente lo que no necesitan ya eso es otra cosa no necesitas eso ¿para qué lo compras? lo quiero y ya calla ya calla ya calla de la boca así que no compramos para ser feliz compramos porque necesitamos y desprecio el resto es natural es una ley natural ahora entienda nuestra alma desprecia lo que no necesita o por lo menos desprecia lo que cree que no necesita y ese es el engaño del pecado cuando el alma se enfrenta a la palabra del evangelio el primer impulso es despreciarlo yo recuerdo hace 12 años que llegué a Cuenca, Ecuador había un pastor de Nabón fuimos y vaya que caminito y ahora está bueno mucho mejor que antes y ese hombre como fueron 30 noches seguidas ese hombre salía con su equipo no regreso más esta palabra es muy dura este hombre es muy cruel y salía corriendo cuando llegaba a casa volvía al día siguiente dos años más tarde que se yo supe donde estaba Nabón tú vienes de acá sí wow que horrible que desafío hoy día Dios mío tienen que verlo con los ojos tanto fruto exagerado que tremenda bendición ahora yo le pregunto ¿qué es lo que le sucedió a Jesús en la cruz? a ver ¿lo aplaudieron? lo despreciaron ¿por qué lo despreciaron? porque no lo necesitaron tú desprecias lo que no necesitas entiende por favor tu hija desprecia lo que no necesita escúchame él fue despreciado porque los hombres lo miraron y los hombres dijeron no necesito esto la vida dice que él fue despreciado porque tú no aprecias lo que tú no necesitas tremendo eso ellos no necesitaban aquel quien era el símbolo de la debilidad de la derrota ahí está los delincuentes colgados y muertos entre delincuentes ¿cómo tú te quieres identificar con un delincuente? amén ¿cómo tú te quieres identificar con una derrota? ¿cómo tú te quieres identificar con la debilidad? él era el símbolo de la nada ahí estaba la nada y ese es el llamado Dios te está llamando a que tú te identifiques con la nada para él ser tu todo amén Dios te está llamando a que te identifiques con la debilidad para él ser tu fuerza amén él te está identificando con aquello que es locura para él ser tu sabiduría ¿quieres obedecer? ahí está ladrado de dos ladrones y colgado en un madero como un delincuente era algo yo no necesito esto aleluya sin embargo Jesús estaba otorgándole a los hombres el bien más valioso que alguien puede ofrecer allí en la cruz con dos delincuentes desnudo flagelado muriendo era el regalo más grande que alguien te puede ofrecer ese es el llamado era la vida del padre nunca nunca dejes de asombrarte de esa verdad no dejes que tu alma lo desprecie y no dejes que tus hijos lo desprecie no dejes que tu cónyuge lo desprecie el llamado de Dios es a las cosas eternas y la tendencia del alma es ignorarlo despreciarlo y no necesito escúchame tu alma dice yo no necesito el llamado de Dios wow que tremendo eso de los míos y este es un llamado que te dice tu no sabes a donde tienes que ir y no sabes cual es tu destino no sabes que es lo que yo tengo preparado solamente sal y obedéceme solamente sal y yo obedéceme y yo te mostraré joven hermoso este es el llamado no sabes a donde vas pero tu confías que vale la pena el hambre este llamado vale la pena es dicha genuina real no se encuentra en ningún lugar de la tierra y como quisiera que vengas con nosotros como anhelaría ven y ve que significa salir salir significa salir de una manera de vivir salir de tu manera de pensar salir salir de tus conductas salir de tus pensamientos Dios te está llamando a salir sal de lo que tú llamas vida el Señor nos está llamando no a salir geográficamente como lo ilustró con Abraham aquella era una visual sino salir de posiciones personales salir del orgullo salir de todo lo que nos pertenece Aleluya Abraham salió tanto para Dios que lo llevó a habitar en tienda mire este hombre si que salió lo llevó hasta a habitar en tienda y no tan solo de él sino a su hijo y a su nieto tremendo eso hermanos míos Abraham salió tanto para Dios que llegó a habitar en tiendas él habitó como extranjero y no solo él sino que además hizo habitar como extranjero Isaac y no tan solo Isaac sino también a Jacob por eso que se llama el Dios de Abraham ya saben indicado el nombre quiero que significa que yo hago habitar en tienda a mi hijo y a mi nieto mamá y papá que estás aquí si tú no haces habitar en tienda a tus hijos los perderás ellos habitaron como extranjero la tierra que era propia ¿por qué? habitaron como si no fueran dueños la tierra que eran dueños aquí hay un hombre que estaba literalmente preso le privaron su libertad sin embargo yo le dije al Señor ¿cuál es la oración por este hombre que amo? y Dios claritamente me dirigió los americanos son dueños son administradores pero no son los dueños ahora yo voy a apelarle al dueño y le expliqué a él y aquí oramos en vigilia y en ayuno gracias por los administradores gracias por las leyes gracias por los agentes gracias por los jueces todo eso tiene su lugar pero hay un dueño de le suplicamos al dueño que le dé la licencia la misericordia y aquí está vaya vaya y él me decía pastor es el peor juez aquí me dicen que es el peor juez vamos a cambiarlo y yo le decía no, no vamos a cambiarlo él me decía vamos a apelar para cambiar jueces no, no vamos a cambiar ya no hay tiempo no importa el juez vamos a apelar al verdadero dueño así que esa forma de vivir eternidad en la tierra llegó hasta Jacob ay, 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 ay otra vez esa forma de vivir eternidad en la tierra llegó hasta Jacob a vivir ellos como extranjeros en la tierra que Dios le dio ellos entendieron que el llamado de Dios no se trataba de algo terrenal el llamado entiendamos Dios nos está llamando algo que no es terrenal algo que es espiritual terminamos el llamado de Dios no se trata de algo terrenal ni material el verdadero evangelio es sustentado en las cosas eternas hermanos míos nuestro evangelio entendamos para no ser desilusionados es sustentado en cosas eternas ya sea que tú me sanes a mi tío o a mi tía o no ya sea que tú hagas esto o no es un llamado a cosas eternas señor yo voy a creer en ti si prosperas mi negocio no está entendiendo señor yo voy a creer en ti si sanas mi cáncer no entendemos es un llamado a cosas eternas el llamado de Dios es la expresión de las cosas eternas de las riquezas espirituales Dios nos está llamando a ese llamado y Dios quiere que le obedezcamos que salgamos Padre te adoramos te bendecimos damos tu gloria a ti que versículo tan glorioso Abraham salió sin saber a donde iba y nosotros cual Abraham tú nos estás llamando a cada persona aquí presente es un llamado personal es un llamado inclusive no a edad a jóvenes inclusive a niños adultos es un llamado a la vida a entender a Jesús a comprender a Jesús a vivir por él gracias por esta realidad tan gloriosa bendito Padre la eternidad requiere un llamado y es un llamado de Dios y cual Abraham que él salió obedeció nosotros también hemos salido hemos obedecido al llamado eterno y ciertamente hemos encontrado hambre y en esa hambre tú has limpiado nuestra alma de las expectativas porque estamos haciendo a Jesús central Jesús en nuestra dicha Jesús en nuestra felicidad Jesús en nuestro todo como lo hemos cantado y lo volveremos a cantar grande grande solo tú eres nuestra vida alabo tu palabra hoy día bendito Padre en Cristo Jesús decimos amén 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 gloria a Dios amados míos que rico que lindo bendito el Dios de los cielos sus bondades tan grandes el hambre purifica el hambre nos limpi purifica el llamado de Dios purifica nuestras expectativas para ponerlas correctamente Dios es celoso que Cristo es mi vida Cristo es mi felicidad Cristo Dios no me da felicidad Dios me da Cristo y ese es el evangelio esta es la vida eterna que te conozcan a ti eternidad no es un lugar un lugar bien bonito bueno como Abraham perdón Adán perdió un paraíso Dios me dio el cielo ya no esa no es la vida eterna vida eterna no es un lugar es una persona y Él nos purifica todas esas expectativas a través del hambre para que entendamos entendamos que tu corazón es purificado de todas esas tonterías con el pan en la mano con el pan en la mano gracias toda la santa porque fuimos hechos a tu imagen y semejantes porque fuimos formados de la tierra Señor nos hiciste barrio pero has depositado dentro de nosotros un regalo maravilloso un regalo que nos ha transformado una perla preciosa que nos da vida Señor que nos da majestad que nos da plenitud Padre Santo y nosotros podemos entender eso Señor ahora ya no vivimos de las circunstancias que son las circunstancias todo aquello que nos rodea Señor ahora vivimos en plenitud en majestad vivimos lo del cielo Señor ya no lo de la tierra vivimos temporalmente en esta tierra no es algo pasajero le damos gracias por esa dicha por esa bendición por haber puesto tus ojos en nosotros a través de este pan comemos este pan con la plena convicción Señor de lo que estamos hablando lo sentimos Padre Santo lo vivimos lo declaramos amén comamos a eso amén con este vino en mi mano presentando la sangre de Jesús Señor que ahora vive dentro de mí que ahora vive dentro de mí ya no tengo que pedir paz porque tú eres la paz ya no tengo que pedir gozo porque tú eres el gozo y vive dentro ya no tengo que pedir fe porque tú eres fe y vive dentro de mí ya no tengo que pedir paciencia benignidad templanza porque cada uno de nosotros lo llevamos dentro de mí lo creemos lo declaramos Señor que agradecemos por tanto amor por Santa de Dios tomemos el pacto el pacto sagrado tomamos vida amén tomamos vida tomamos vida amén amén gracias gracias por estar por estar pero hermanos no preguntaron por mí por la fe habrán siendo llamado quita la palabra habrán por la fe a cada uno uno tiene que responder al llamado amén tu llamada felicidad en lo que tú esperas felicidad tu llamada en esto y lo otro tu llamada en conocer al Hijo de tener al Hijo tener la vida eterna en uso y me encanta esa palabra obedecer eso es lo que me fascina te lo dejo de tarea léelo 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 visualízalo para que tú no lo tomes liviano para que tú obedezcas también obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia no son cosas y usted llamando a cada uno de nosotros sobre todo los jóvenes hay una herencia superior pero que el mundo visualiza que es un matrimonio que es un matrimonio una casa un carro esto y esto ya ese es el matrimonio ese no es el matrimonio algo superior algo más grande recibir una herencia y salió sin saber a dónde Dios cuánta dependencia cuánta confianza cuánta humildad padre aquí estamos cual habrán rendimos nuestra vida que hemos responder su llamado individual llamado por familia con la conciencia que lo primero que vamos a enfrentar es hambre entonces hubo hambre cuán solemne cuán perfecto esto también cuán sabio porque tú te aseguras arrancar todas nuestras expectativas todas nuestras ilusiones todas nuestras metas para que quede solo Jesús el evangelio es Cristo centrado en él completo en él feliz en él y solo ahí es que se me otorga el poder solo así te damos gracias por tu palabra y permite que no caiga en tierra para sino que caiga en un corazón perdo y tú esperas fruto treinta setenta y cien tú esperas queremos administrar lo que tú nos has confiado se requiere de los administradores ser hallado ser hallado tú nos has dado una palabra poderosa hoy día y queremos administrar gracias bendito padre bendecimos esta palabra que tú nos has dado para en Cristo Jesús decimos amén amén aleluya gloria a Dios santos gracias